Diputada Lorena Matzen tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El fortalecimiento del federalismo no es una idea nostálgica, sino un instrumento político del primer orden. Afianzarlo es fortalecer las raíces de la nacionalidad. Eso decía Raúl Alfonsín cuando fundamentaba el traslado de la capital al sur argentino. Este proyecto de ley que enuncia 24 capitales alternas contiene expresiones de deseos de federalismo que comparto, pero que en lo concreto no parece tener una visión efectiva de federalizar y consolidar un nuevo sistema y ordenamiento del Estado Nacional para reducir la brecha que existe en las asimetrías que tiene nuestro país. Esta decisión de nombrar capitales alternas no debe ser una medida aislada. Tiene que tener alrededor medidas concretas, como bien decía mi colega preopinante, como, por ejemplo, poder definir un buen protocolo para que los argentinos se puedan movilizar y tener algo de libertad en este contexto de pandemia que vivimos. Y desde ese punto de vista este proyecto ya fracasa, porque no lo hemos logrado. Como también mencionaba el diputado Kedlas, la idea de tener vuelos que unan todos nuestros territorios también tiene que ver con el federalismo. No debe ser solamente una enunciación de deseos del federalismo, debe tener cuestiones que nos haga pensar que luchamos contra esas asimetrías que mencionaba y, por ejemplo, para decir que defendemos el federalismo, podríamos estar discutiendo una nueva ley de coparticipación federal que permita no solo sacarle a unos y darles a otros, sino realmente llevar justicia a todo el territorio nacional. O, por ejemplo, generar un régimen de producción que piense en el desarrollo de todo el territorio nacional en cada una de sus regiones. Acordamos en el espíritu de la ley, señor presidente, y compartimos la idea del diputado Mena de que el artículo 6 parecería ser el único que contiene una medida concreta que nos hace pensar que se piensa en federalismo, pero que le falta el tiempo en el que se va a concretar, el cómo se va a concretar, y realmente acordamos y acompañamos el dictamen de minoría en ese aspecto. Sin tiempos, sin decir cómo, solamente nos quedamos en una enunciación de deseos. Nada más. También decimos que esa medida de la que habla el artículo 6 podría posibilitar tener organismos nacionales en todo el territorio y generar pequeños desarrollos que permitan pensar que nos importan los ciudadanos de cada uno de los rincones de nuestro país. En definitiva, hablemos de federalismo con acciones, no con discursos. Y cuando hablemos de Alfonsín, hablemos de Alfonsín pensando en cómo vamos a practicar Alfonsín, no solamente enunciando su nombre en los discursos, sino viendo algunas de las ideas que él tenía, que decía que quería trasladar la capital nacional al territorio, al sur de la Argentina, pensando con el objeto de descentralizar el poder político y económico del país, y al mismo tiempo fomentar el poblamiento, fomentar el desarrollo, acortar las asimetrías, el comienzo de una verdadera transformación de las estructuras políticas y sociales. Vuelvo a repetir y termino con esto, señor presidente. Acordamos en el espíritu, en los enunciados, pero no vemos en concreto, en los hechos actuales, que esto realmente se esté concretando en la práctica y no queremos más versos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.